¡Santo es el que vive! ¡Santo es el que vive! Adiós, adiós le mandamos entre los primeros, de tal manera por Jesús, que le entregó su vida en la cruz. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús, que le entregó su vida en la cruz. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús, que le entregó su vida en la cruz. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús, que le entregó su vida en la cruz. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús. No dijo nada con su boca, dejé de dejarme el perdón, de tal manera por Jesús.